La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nosotras somos las que reconstruimos el tejido social Nosotras somos las investigadoras de aquellos hijos que se nos ha arrebatado el conflicto armado Somos nosotras las que día a día salimos en busca de ese ser querido Somos nosotras las que nos acompañamos para hacer eso La verdad es importante porque a medida que tú sepas la verdad tenemos el derecho a no repetición Es una apuesta nuestra por recuperar la memoria de lo que ha sido la guerra y la violencia en los territorios Los territorios ancestrales, urbanos y rurales del pueblo negro Pero también los territorios como cuerpos, nuestros cuerpos, los cuerpos de las mujeres Una memoria que cuente al país la verdad y que hurgue sobre las raíces Sobre las razones por las cuales se nos asesina, se nos ha desaparecido, se nos ha violado, se nos ha negado, se nos ha invisibilizado Nosotras también documentamos, somos muy orales, no somos de tanto escribir, por eso no tenemos historias escritas Pero sí sabemos cómo expresar y cómo documentar las historias, mujeres negras a mujeres negras Ay, me llaman la palmera, porque muevo la cintura También me llaman la caña, por lo dulce de mi miel Por lo dulce de mi miel, y el sabor que me acompaña Me gusta cuando me escriben los hombres del otro lado Y se toman mi guarapón, o se chupan mi melao Ay, yo no quisiera irme de esta tierra de mi mamá Moriría el aguardiente y los hombres que me aman Ay, yo no quisiera irme de esta tierra de mi mamá Moriría el aguardiente y los hombres que me aman Déjate ir, déjate ir Quesos como la palmera Déjate ir, déjate ir Quesos dulces como caña Déjate ir, déjate ir Quien te llama no te engaña